Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El sistema penitenciario de Estados Unidos, reconocido por su rigurosidad y sus instalaciones de alta seguridad, alberga a una diversidad de individuos que han cometido muchos delitos, desde menores hasta mayores, crímenes atroces, incluyendo robo, tráfico de drogas, asesinato y terrorismo. En caso de que sea hallado culpable por narcotráfico, el expresidente Juan Orlando Hernández podría enfrentar su destino tras las rejas en alguna de las penitenciarías más temidas de Estados Unidos, donde la seguridad es prioritaria y el tiempo parece detenerse entre sólidos muros de concreto y alambradas eléctricas. El sistema penitenciario de Estados Unidos, reconocido por su rigurosidad y sus instalaciones de alta seguridad, alberga a una diversidad de individuos que han cometido desde delitos menores hasta crímenes atroces, incluyendo robo, asesinato, tráfico de drogas y terrorismo. Sin embargo, es el Buró Federal de Prisiones, una división del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la que tiene la responsabilidad de terminar el destino del exmandatario en caso de que sea condenado por un jurado. Según Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de Administración de Control de Drogas DEA, el exmandatario será condenado y trasladado a una cárcel de mediana o máxima seguridad por las implicaciones en el caso y los involucrados en el mismo. Sin embargo, es el Buró Federal de Prisiones, una división del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la que tiene la responsabilidad de determinar el destino del exmandatario en caso de que sea hallado culpable de narcotráfico. Yo creo que va a ser enviado a una cárcel de mediana o máxima seguridad, pero no como donde está el Chapo Guzmán, porque Juan Orlando Hernández ya no tiene infraestructura y no es tan peligroso como un terrorista, ni como lo fue Pablo Escobar, expresó Vigil. Para el experto, el centro donde cumpliría su condena el expresidente sería parecido a Victor Bill en California, donde su hermano Juan Antonio Hernández cumple cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico. Al consultarle si los hermanos Hernández podrían coincidir en la misma cárcel, Vigil explicó que dependerá de la disponibilidad de camas, celdas, designación de seguridad, necesidades médicas, mentales, de los prisioneros y de aspectos religiosos que son tomados en cuenta por la POP para asignar a la persona a cierta opción. Hernández es el segundo expresidente de Latinoamérica en ser enjuiciado por narcotráfico luego de la condena del panameño Manuel Noriega en 1992. En abril de 2022, apenas tres meses después de dejar el cargo, Honduras extradictó al expresidente Hernández a Estados Unidos para que enfrentara cargos por tráfico de drogas y armas. Según la justicia estadounidense, entre aproximadamente 2004 y 2022, Hernández participó en una conspiración para permitir que carteles de la droga enviaran miles de kilos de cocaína a Estados Unidos a cambio de millones de dólares. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.